La elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos es un mensaje que envía a los opositores el presidente Daniel Ortega, asegura el analista político Fanora Bendaño. Tenemos todos los detalles con Willy Narváez, quien conversó con él. Nicaragua en estos momentos no tiene un procurador ni subprocurador de derechos humanos, una institución que no mostró ninguna independencia. Según lo detalló en su momento, un informe de la Comisión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por su posición ante la crisis sociopolítica del país. Las plazas se encuentran vacantes a raíz de la renuncia de Corina Centeno Rocha como su titular el pasado 18 de octubre, mientras que el subprocurador Adolfo Jarquín Hortel falleció en agosto pasado. Sin embargo, el analista político Fanora Bendaño considera que quienes llenen estas vacantes pueden reivindicar esta procuraduría. Es una gran oportunidad para el país. Yo lo analizo como que es un mensaje que el presidente Ortega le envía a la clase política y a los sectores de oposición. La renuncia de la Procuradora de Derechos Humanos puede ser la oportunidad de una negociación o diálogo puntual sobre el tema de justicia. La procuraduría que impide confianza. Pero lo más importante de esa procuraduría son tres elementos básicos para que tenga credibilidad del país. Uno, que no tenga parcialidad. Dos, que no sea un juzgador ambulante o que vaya con revanchismo. Y tres, que tenga calidad y trayectoria ética para poder representar los anhelos de las personas que confíen y llegar ahí a insistencia a demandar la garantía y la promoción de sus derechos fundamentales y universales. Asimismo, facilitar el ingreso de organismos de derechos humanos. El mecénico tiene que ser invitado, el grupo de expertos tiene que ser nuevamente invitado y esa sería la gran oportunidad de un procurador o procuradora de derechos humanos. El gobierno de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz con el fin de investigar los hechos ocurridos a raíz de la crisis social. Sin embargo, carece de confianza para la población, por lo tanto recurren únicamente a organismos de derechos humanos que critican la represión del gobierno.